Utilizar paquetes nos ofrece varias ventajas. En primer lugar nos permite unificar distintos módulos bajo un mismo nombre de paquete. Así podemos utilizar jerarquías de módulos y submódulos o también subpaquetes. Por otra parte nos permiten distribuir y manejar fácilmente nuestro código como si fueran librerías instalables de Python. De esta forma se pueden utilizar como módulos estándar desde el intérprete o sketch sin cargarlos previamente. Vamos a abrir nuestro directorio de elección 2 paquetes pero esta vez vamos a arrastrarlo dentro de Sublime para ver un árbol de directorios aquí en la parte izquierda porque nos va a venir muy bien para ver toda esta jerarquía de lo que se estaba hablando. Vamos a crear un paquete y lo que vamos a hacer es crear un directorio dentro de este directorio de elección 2 paquetes. Un clic derecho, new folder y aquí abajo vamos a escribir paquete. No nos vamos a complicar mucho la vida. ¿De acuerdo? Si apretamos aquí pues podemos ver que nos aparece aquí el directorio paquete que es lo mismo que tenerlo por aquí. ¿Vale? Pero bueno voy a quitar eso para que lo podamos ver mejor aquí. Y dentro de paquete vamos a indicar que esto es un paquete que se puede luego reinstalar en otros ordenadores si queremos o reutilizarlo. Y tenemos que crear un fichero init. Como si fuera el init de una clase que se llama automáticamente. Pues vamos a crear un fichero con ese nombre. Newfile. Voy a hacer control s para guardar y voy a indicarle dos barras bajas init dos barras bajas y ahora un punto pi. ¿De acuerdo? Así lo tenéis. Init pi. Esto le indicará a Python cuando luego recorra este directorio que este directorio es en realidad un paquete y deberá de interpretar la jerarquía de módulos que hay dentro. Muy bien. Ahora nos falta meter aquí un módulo dentro de este paquete. Vamos a copiar el que ya teníamos de saludos. Podemos ir a directorio de antes, lección 1, módulos. Vamos a copiar saludos, copiar y nos lo vamos a llevar a la lección 2 paquetes y vamos a pegarlo dentro de paquete. Clic derecho, pegar. Así ya lo tenemos aquí. Tenemos init y saludos. Es decir, tenemos un paquete porque hay este fichero que lo indica, que esto es un paquete y tenemos un módulo llamado saludos que forma parte dentro del paquete. Muy bien. Como veis lo tenemos aquí. Y para llamar al contenido del paquete vamos a volver a ir atrás. Imaginad que tenemos el paquete aquí en este directorio. Vamos a crear en la raíz de la lección 2, un fichero, un file. Vamos a hacer control S. Para guardarlo vamos a llamarlo por ejemplo script o test, como queráis, como antes. Vamos a llamarlo un import, bueno, para reutilizarlo. Sin embargo ahora no podemos hacer directamente el nombre del módulo. Tenemos que referirnos a él con el nombre del paquete y luego el módulo. Así que lo vamos a hacer de la siguiente forma. From, aquí el nombre del paquete, que como hemos puesto paquete, pues simplemente ponemos paquete, un punto y el módulo que está dentro del paquete, que tenemos saludos. ¿No? Y aquí haríamos pues un import de todo o de la clase saludo, lo que queramos nosotros. Y a continuación podríamos hacer un saludo. Por ejemplo un objeto de tipo saludo. Si hacemos control S lo guardamos, control B para ejecutarlo. Hola te estoy saludando desde el init de la clase saludo perfectamente. Pero en esta ocasión lo estamos haciendo desde un paquete. Como veis podríamos tener muchos módulos distintos dentro del mismo paquete. Por cierto, este directorio Pikachu guarda información sobre la ejecución del fichero. O sea, no tenéis que prestar atención a esto. Simplemente se crea ahí. Muy bien, entonces como veis podríamos crear una jerarquía con más módulos dentro del paquete o con subpaquetes y dentro más módulos. Pero para indicar que estos subpaquetes son paquetes también tendríamos que crear el fichero init dentro, aparte de todos los submódulos o como queráis llamarlo. Por ejemplo, imaginad que queremos hacer dentro de este paquete dos subpaquetes. Uno llamado hola, por ejemplo, y otro llamado adiós. Una tontería, pero dentro de hola vamos a poner un módulo de saludos. Así que vamos a copiar lo que ya tenemos aquí. Vamos a pegarlo dentro. Esto ya está bien, tal como lo teníamos. Vamos a borrar este de saludos que teníamos fuera, pero conservamos el init del paquete. Y dentro de adiós vamos a crear lo mismo que antes. Un fichero init. Voy a copiar aquí este. Y vamos a crear también un fichero. Bueno, voy a copiar el de saludos que tenía antes. Y en lugar de saludos, dentro de aquí de adiós, voy a llamarlo, cambiar nombre, despedidas. De tal manera que tendríamos un paquete, que es un paquete porque tiene un init. Y dentro un subpaquete adiós, otro subpaquete hola. Y el primero tendría un módulo de despedidas y el segundo un módulo de saludos para decir hola, ¿no? Entonces, la cuestión es que para utilizar los distintos módulos de cada uno de estos subpaquetes lo haríamos de la siguiente forma. Por ejemplo, desde nuestro script, que está fuera del todo, a la altura de paquete, haríamos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a importar primero la función saludar. ¿Cómo lo haríamos? Pues refiriéndonos al paquete, luego un punto, al subpaquete hola y luego al módulo. Y aquí podríamos importar todo o, por ejemplo, solo saludar, que es la función de saludar. Si además quisiéramos, por ejemplo, importar una despedida, pues vamos a crear la despedida. Vamos a cambiar esto. Este es un módulo con funciones que despiden. En lugar de saludar, pues podríamos poner adiós. O mejor, despedirse. Y aquí le diríamos adiós. Me estoy despidiendo desde el módulo, bueno, desde la función despedirse del módulo despedidas. Y podríamos crear una clase que sea, por ejemplo, despedida, ya que la otra era saludo, pues esta es despedida. Y pondremos lo mismo. Exactamente el que arriba, voy a copiarlo. Pero en lugar de la función, pues diríamos desde el init de la clase despedida. Solo para diferenciar las dos, una función y una clase. Entonces vamos a nuestro script y supongamos que queremos importar la despedida, ¿no? Pues lo haríamos así. From paquete, adiós, y aquí sería despedidas, porque es el nombre del módulo, despedidas, import, despedida. Así, en mayúscula. Y ahora podríamos, por ejemplo, ejecutar la función de saludar del paquete hola saludos y crear una despedida, un supuesto objeto, despedida, de esta forma. Control-S para guardar, control-V para ejecutarlo todo. Hola, te estoy saludando desde la función saludar del módulo saludos. Adiós, me estoy despidiendo desde el init de la clase despedida. Como veis, es una forma muy interesante y los paquetes, pues, nos permiten gestionar multitud de módulos y subpaquetes, todos bien gestionados y todos siempre que cumplan con el init para indicar que es un paquete o un subpaquete. Sin embargo, nos pasaría lo mismo que antes. Imaginar que creamos otra carpeta aquí en la raíz y un folder. Vamos a llamarle test, por ejemplo. Y dentro de test vamos a copiar el script que tenemos. Copiar. Vamos a pegarlo aquí. Y queremos ejecutarlo. Vamos a ir a la carpeta test. Vamos a hacer doble clic para abrirlo. Es este de aquí. Vamos a hacer control-V para ejecutarlo. Y vaya, nos dice que no se encontró en ningún módulo o ningún paquete. ¿Por qué? Porque no lo encuentra. Estamos en lo mismo que antes con el módulo, que no podíamos importarlo. Tendríamos que introducirlo en el path y todo aquello, ¿no? Pero la gracia de haber utilizado paquetes es que esta vez podemos instalar el paquete dentro de Python. Si instalamos un paquete dentro de Python, lo podemos utilizar en cualquier sitio de nuestro sistema operativo. Y para hacerlo tenemos que seguir unos pasos, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es convertir nuestro paquete, este paquete que tenemos aquí, lo tenemos que convertir en un paquete distribuible. Más adelante dedicaré un tema a hablar solo sobre la distribución de código. Pero por ahora os daré cuatro pinceladas para que veáis de lo que estoy hablando.